Vamos a hablar siguiente de las siguientes nuevas finales de esta noche, lo nuevo de lo nuevo de la empresa Socorre con mis compadres, en su megruposo de los chuchuchuchutetes. Estamos fabricando la mejor cultura poblana. Estamos fabricando la mejor cultura poblana. Y el saludo va para el Gran Caribe de Oscar Rojas Morales. ¡Oye que sabor! ¡Oye que sabor! ¡Oye que sabor! ¡Ahí! ¡Oye que sabor! ¡Oye que sabor! ¡Oye que sabor! ¡Venga! ¡Vamos a bailar sabroso! ¡El lamento de un sonidero! Y este es ... A huehuetica Puebla ¡Oye que sabor! ¡Oye que sabor! ¡Anza. de Puebla con la gente bonita la morada de los ángeles, California la gente de Oxfam con la gente bonita de zona de Vega, Oaxaca ¡Ajá! ¡Inglise! ¡Vamos, caballor! Con los chuchuchuchuchones de Jorge Tesqui Bailamos cuando quieras Mi compadre Chepo York, Ayer Morelos toda la gente de Morelos Ayer de Chepo York todo el lavatote Chepo Pérez para mi compadre Jaime el amigo Jimmy Pérez Autolavado Juquina Bailame Organización Metálico San Juanito Chico Sarkiris Hasta Cabo San Lucas Sí señor ¡Inglise! ¡Ah! Polimo Cholo 86 ¡Sí! ¡Pruqui! ¡Hola gente de Lento Mancato en la 759 familia González familia Pérez ¡Hola gente de familia Ramírez Santavarita de Quisteto! ¡Hola la familia Pamas de Barri Sorro! ¡El amigo Perro! ¡Ahí hay de Lento Panjata! ¡Sí señor! ¡Todos los amigos ecuatorianos pero ¡Pruqui! ¡Pruqui! ¡Comadición! El lamento de un sodinero Son los chupetones Vamos a bailar con los chupetones Mejor que Toski, la vida es Toski Grupo Super T, Grupo los chupetones Sonido Máser, Nueva York Disco Cés Máser Hola gente, Sonido la Bella En la Gran Panzana Allí en la ciudad que nunca muerde, Nueva York Mi chico Sarferis Es el ramiro de Guardeja, Cabo Sanucas Nueva California Adelé, la gente pobrana Hacia la frontera Inicen Ya viene la feña de Domingo Arenas Día 25 de Julio Para la gente de Santiago Perchito García Y una vez más Este lamento Una vez más Ya viene la feña próximo día 25 de Julio Con la gente de Santiago Chatepec, Lapa Hola Añalé Con la gente de San Rafael Isla Panuca La gente de San Rafael Lanalapa Con la gente de San Rafael Con la gente de San Rafael O Diciembre con el sonido de Gran Caribe Y grupo Los Chuchuchuchuchotones Este lamento Esto es más sabroso Otra gente bonita Del canclar de Osorio Sonido Mr. Chucky ¿Qué pasó ese? Sonido Mr. Chucky Con la bandota sonidera Hola 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 Vamos Hola 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 La gente de San Francisco Tepeñeca Hola 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 La gente de Santa Cruz Odejo Adelme Se llama la mente de un sotinero Suéltale 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 Gracias.